¡Estáos por igual, valientes! ¡A este! ¡A este! ¡Vamos! ¡Más despacito, eh! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos! ¡Más despacito, más despacito! ¡Adelante! ¡Más despacito, vale! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, hermano! ¡Sí, señor! ¡Qué manera de andar! ¡Qué manera de andar, hermano! ¡Qué manera de LateQuitaao del señor! ¡Sí, señor! ¡El Echalante! ¡El Echalante! ¡El Echalante! ¡Decke la talla! ¡Buenos! ¡El Iqu moeten es que no lo ven! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!